La descentralización de los recursos financieros en educación. Para dar continuidad a la revisión que sobre la descentralización educativa hemos venido realizando y que requiere profundizar en algunos aspectos del fenómeno, hoy estudiaremos la situación que guarda el tema de las finanzas en la educación, de manera concreta lo ocurrido de forma posterior a la puesta en marcha de la federalización. En principio es necesario señalar que el tema de los recursos es de los grandes pendientes que existen en el marco de la descentralización, dado que la distribución de los mismos a las entidades federativas ha mostrado de forma persistente que no existen criterios técnicos que den una forma racional o guíen su asignación de manera correcta. De modo contrario, hasta ahora han sido más bien las fuerzas y los criterios políticos los que predominan a la hora de la distribución presupuestal, lo que ha propiciado que algunas entidades reciban más recursos que el esfuerzo financiero que realizan o más de fondo que las necesidades de atender los rezagos educativos que presentan en los diferentes niveles y modalidades, lo que se ha traducido en una mayor desigualdad, pues entidades con grandes necesidades y carencias en el sector educativo reciben menores recursos. Esta situación ha impulsado la idea desde fines de los 90 de una revisión de los criterios fiscales de distribución de recursos, así como la necesidad de incrementar los recursos locales en el sector educativo. Lamentablemente, en la actualidad estas propuestas no tienen efectos claros. La ausencia de proyectos discutidos, analizados, consensuados no existen en la lógica de las autoridades. En resumen, lo que ha pasado es que la Secretaría de Educación Pública indicó que se estaba transfiriendo solamente el gasto de operación y se reservaba para sí los recursos que pudieran posibilitar el mejoramiento y la calidad educativa, lo que nos lleva a tener una distribución similar a la que se encontraba previo al proceso de federalización. Hoy, los tiempos y las necesidades nos obligan a pensar en nuevas formas de buscar alternativas para el financiamiento del educativo que logren impactar de manera importante en las escuelas y particularmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias. Fue el maestro Javier Irepanacha en Opiniones y Respuestas en Voz de los Expertos y en Temas de Educación.